Me llamo Ana Cristina Herreros cuando escribo y cuando vivo y cuando cuento cuentos me llamo Ana Griot y nací en León hace no mucho tiempo y cuando era pequeña mi padre me llevaba a casa de una señora que tenía un pañuelo negro que ataba aquí con un doble nudo, tenía una ceja que le recorría la frente de lado a lado y una nariz ganchuda con una verruga con tres pelos y una barbilla picuda con tres pelos blancos más que cuando te besaba te pinchaba y tenía unos dedos largos y las manos siempre muy frías y mi padre me llevaba todos los domingos a ver a esta señora que no era una bruja, era mi abuela y mi abuela nunca me contó un cuento, yo me empeñaba pero mi abuela nada, mi abuela no me contó cuentos porque pertenecía a una generación de mujeres que tenían miedo, cuya consigna era no significarse así que no se significaban no hablando y no contando y mi abuela que no me contaba cuentos me inculcó ese amor por la gente que no tiene voz y que no cuenta pero que cuenta más que nadie, por esa gente que no tiene arte sino folclore, sino artesanía, que no tiene literatura sino folclore y que son los continuamente despreciados y silenciados y sin embargo es la gente que más cuenta, así que me tocó aprender a leer para escuchar los cuentos que mi abuela no me contaba y leí tanto que acabé en la universidad y me licencié en lengua de literatura española hispana americana e hice mi tesis doctoral sobre la voz de la gente que no tiene literatura pero que cuenta mucho sobre el romancero tradicional durante 25 años trabajé en ciruela como editora y allí aprendí todo lo que sé de edición tuve una buena escuela y ahora tengo una editorial que se llama libros de las malas compañías somos desobedientes y caprichosas como todas las malas compañías así que no obedecemos a mercados publicamos lo que nos da la gana y donde nos da la gana no imprimimos en países que no tengan legislación laboral ni medioambiental e imprimimos solamente en papel fsc que no deforesta la selva amazónica sino que tala selectivamente el bosque boreal porque no queremos ser cómplices de toda esta destrucción que genera nuestro sistema económico tampoco tenemos grandes distribuidores ni vendemos en grandes superficies vendemos en pequeños libreros y tenemos una colección la serie negra que no publica novela policiaca sino que recoge los cuentos de la gente que no tiene voz de la gente silenciada de la gente considerada gente sin cultura de esos bárbaros que viven en áfrica así que nos vamos allí nos vinculamos a un proyecto casi siempre una biblioteca o no y allí escuchamos la voz de la gente de allí recogemos sus cuentos sus tradiciones orales ilustramos con los niños y después hacemos libros y con esos libros lo que hacemos es la venta la destinamos a un proyecto solidario allí nuestro primer libro de la serie negra se titula el dragón que se comió el sol y otros cuentos de la baja casa más y nos fuimos a la casa más a escuchar a las personas que allí viven viven en una zona con minas antipersona porque tienen un conflicto de independencia con en su país con el centralismo de dakar y allí en una biblioteca pues llevamos libros para apoyar la biblioteca pero de pronto descubrimos que no habíamos llevado libros para los niños así que como no teníamos libros pero si teníamos abuelos nos fuimos a escuchar a los abuelos de la comunidad recogí los cuentos de su lengua al yola que están en la página web de la editorial y los jueves venían los abuelos que contaban los cuentos y los niños y se podían llevar prestado un abuelo tenía que devolverlo cuando caía el sol en buen uso porque si no penalizábamos hicimos el libro y ahora con la venta del libro estamos alfabetizando a las mujeres y ahora con un grupo de personas de valencia que están en la zona trabajando con cooperativas de mujeres vamos a hacer libros de tela con sus cuentos y sus telas y después de este proyecto estuvimos en los campamentos de refugiados de tindú donde la población saharaui lleva 42 años esperando que se cumplan los acuerdos de la onu y poder tener su tan ansiado referéndum para que su tierra ocupada por marruecos les sea de vuelta y fuimos a escuchar a las mujeres mayores porque las mujeres mayores guardaron silencio también como mi abuela por miedo y sobre todo porque las noches se llenaron de las noticias de los que no estaban y los niños ya no saben los cuentos de la tradición oral saharaui que cuentan cuentos de pastores nómadas así que ilustramos con los niños con collage y con las mujeres con jenna pintaron las dunas del desierto pintaron las de campaña pintaron elizos también con jena y con todo eso hemos hecho un libro que se llama los cuentos del erizo y otros cuentos de las mujeres del sahara prologado por jadilla hamdi que es la viuda del antiguo presidente de la república árabe saharaui democrática y actual ministra de cultura que habla de que un pueblo que pierde su tradición oral pierde su identidad porque la identidad está en la memoria por eso cultivan tantísimo la desmemoria en estos tiempos y ya cuando pensamos que no podíamos ver nada más terrible que una gente privada del derecho a un país a una nacionalidad nos encontramos con los albinos de mozambique los albinos de mozambique no tienen ni siquiera derecho a la vida porque la gente en muchos países de áfrica del áfrica que linda con el océano índico cree que los albinos son espíritus se pensaba que daban mala suerte pero los traficantes de órganos vieron el negocio del siglo en revertir esa creencia así que convencieron a los hechiceros de que daban buena suerte son secuestrados mutilados sus cuerpos son convertidos en amuletos y además existe una bonita creencia que si violas a una albina te curas de sida así que además de las mutilaciones y los secuestros y la segregación por motivos obvios las mujeres viven violaciones y además tienen más problemas el problema de la visión como los albinos en el resto del mundo pero allí no tienen gafas claro hay una ong valenciana visión sin fronteras que está allí también trabajando con ellos y luego el problema del sol porque ellos creen de sí mismos que son las que son espíritus y que las heridas que les salen en la piel tienen que ver con que han comido pescado los espíritus se llevan mal con el mar y no se cuidan la piel no se tapan del sol y entonces mueren muchísimos con unos atroces cánceres de piel así que nos fuimos a escucharlos ilustramos con cartón que encontramos en la calle pintado de blanco y una de las últimas mujeres que escuché susana chambule que le faltan las orejas porque tuvo un cáncer y se las quitaron y tiene sida y cáncer le pregunté que susana que necesitas y me dijo sentir que le importa a alguien así que estuve en los centros mayores de mayores de chamberí madrid con gente que también necesita sentir que le importa a alguien que es la gente mayor de nuestras ciudades arrumbados como máquinas de coser antiguas y las presenté a las albinas de mozambique y a las mayores de chamberí madrid entonces las mujeres de chamberí donaron 70 máquinas de coser antiguas estas sigmas de pedal y se han ido a mozambique y allí las albinas y los albinos están cosiendo su esperanza tenemos un proyecto que apoyamos malas compañías con la venta de ese libro que se llama una máquina para coser la esperanza cosen mochilas manteles cosen turbantes cosen un montón de cosas esta falda cosen también y con esa costura con este trabajo de coser consiguiente en una vida más digna y ahora hemos conseguido que una farmacéutica nos ceda la fórmula para hacer una planta de cremas solares de protectores solares en mozambique y estamos en ello también y bueno pues intentando que tengan una vida un poquito mejor el trabajo de nuestra editorial es mostrar que son seres humanos porque lo único que nos caracteriza como seres humanos es la capacidad de reír y la capacidad de fabular eso que llamamos literatura y los albinos tienen literatura la misma que el resto de la gente de su país la misma que el resto de la gente de áfrica esa fértil literatura oral que tiene la gente que no tiene voz y que no cuenta como mi abuela como la gente de senegal como las mujeres de sáhara como los albinos pero que cuenta más que nadie